... Nuestra recorrida, los partidos de esta fecha 36, comienza en el coloso Marcelo Bielsa, donde Independiente visitaba Newells, recordemos que el rojo venía de golear 4 a 1 a Unión en la jornada anterior. Salió desde su propio arco esta acción que derivaría en el gol de la victoria, la tocó Buse. Marcelo Vidal definió, tapó el arquero Guzmán, pero Leonel Miranda aprovechó el rebote. Y así le dio los 3 puntos a los de Avellaneda. En la primera rueda, la Lepra había ganado 1 a 0. Así, con este triunfo el equipo dirigido por Santiago Rodríguez se tomó revancha y trepó a la cima del campeonato. Independiente tiene 69 puntos y es líder.